La lectura tiene su contraparte que es la no lectura, representada por las personas que aún abrazan el hábito. Sin embargo, el arte de no leer libros es algo más que no ser lector. De hecho, es algo que perfeccionamos los lectores. Se trata de nuestros hábitos y prácticas en la selección de libros. El número de publicaciones que salen al mercado supera el número de libros que leemos. Esto hace imposible que una persona pueda leer todos los libros en su vida. Incluso, si formamos una comunidad para tratar de leerlos, sería una tarea casi irrealizable. Sin embargo, lo importante no está en la cantidad, sino en saber qué leer. Al instante que elegimos un libro, dejamos de lado muchísimos más. Y esto se debe a diferentes razones, como no conocer los autores, falta de promoción y publicidad de los títulos, desdén por editoriales que no ocupan en aquellos principales en las librerías, entre otros. Esto forma parte del instinto de selección. Reflexioné acerca del arte de no leer libros por un artículo de Gabriel Zahid, que habla de las formas en que depuramos nuestras técnicas para escoger lecturas. De manera general aborda distintos criterios con los que juzgamos a los libros. Traigo a colación dos de ellas, noticias del libro y anuncios o reseñas que sirven para saber que existen. Estas me parecen importantes porque gracias al internet, cada vez son menos las buenas historias o libros que dejamos pasar por desconocimiento. Lejos han quedado los tiempos en que para leer a un autor de otro país, debías esperar a que alguien viajara hasta allá y trajera su obra. No obstante, debemos agudizar nuestro ojo crítico, pues esa misma facilidad de acceso a más libros es la misma que tiene el mundo para publicar más cosas. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no caer en los ebos publicitarios de portadas llamativas, títulos pretenciosos y faquillas comerciales vendehumo. Si lo analizamos de forma consciente, el arte de no leer libros puede ser una tarea desgastante, pensando en todo aquello que dejamos pasar. Pero si confiamos en nuestro pato lector para no dejar escapar lo que nos parece bueno, entonces se convierte en un acto reflejo como caminar. Los invito entonces a leer libros, prejuicios razonables, de Gabriel Zahid, un artículo que le ayudará a conocer las técnicas para no leer el 99% de los libros. Hasta la próxima.